Es para mí un grande honor estar con ustedes y más honor porque me han involucrado en esta linda película que acaban de mirar, que eso se va a ver en todo el mundo y con orgullosos van a decir ustedes la cultura que están adquiriendo con esta nueva impresión entre la cultura. De mi parte, de la ciudad de Limpiales, Colombia, yo les doy un agradecimiento y les felicito porque estos jóvenes son unos buenos artistas que están demostrando su cultura de su tierra. Un aplauso para los artistas que se presentaron hoy en la película. De mi parte, muchas gracias.